Muy bien, pues muchas gracias a los asistentes, muchas gracias por la invitación. Aquí es por la tarde, aquí estamos en Madrid, les doy los buenos días a ustedes. Como me han presentado, pues soy fisioterapeuta, me dedico a la neurorehabilitación, especialmente la del adulto. Y mi campo de trabajo es específico de las terapias intensivas. Entonces, yo habitualmente trabajo con pacientes durante 3 a 6 horas al día, durante un periodo de tiempo acotado, que puede ser un mes, mes y medio, etc. Entonces, bueno, esta presentación va a tratar sobre mitos en rehabilitación neurológica, actas, fábula. Esta locución latina la quise poner por su traducción, que significa el espectáculo ha terminado. La función ha terminado en el sentido de que hay ciertas ideas, ciertas confusiones que hay en rehabilitación neurológica que deben terminar y tenemos que pasar a otra cosa. Podríamos estar mucho tiempo hablando de mitos y discutir si son mitos en realidad, si bien es cierto la palabra mito es muy fuerte y lo que se va a presentar a continuación, pues puede que no entre dentro de la categoría de mito, pero sí en controversia, por lo menos. Entonces, vamos a ver si puedo pasar la presentación. Bueno, esta frase me parece la más pertinente en este momento, ya que cuando uno habla de mitos en rehabilitación, parece que si uno lo rompe o lo deconstruye, no hay nada ahí fuera. Y por eso me gusta esta frase de nadie quiere que su visión del mundo se rompa si el resultado de la soledad. Es una frase que se puede extrapolar a muchos ámbitos de la vida, pero también a la rehabilitación. Cuando uno ha recibido una determinada formación y ciertas experiencias, ciertos conocimientos se vuelven a una especie de dogma, pues cuando uno intenta romperlo, cuesta mucho y es realmente doloroso. Por lo tanto, puede ser que algunas ideas que voy a presentar sean controversiales, incluso generen esa sensación de que estoy rompiendo alguna especie de conocimiento que uno tiene instaurado por la experiencia, por la formación. Por lo tanto, cuando uno deconstruye un mito, es importante que se construya algo más. No podemos decir, esto no funciona o esto ya no es así como se pensaba antes, sino que también hay que construir conocimiento y hay que añadir algo. Hay que llenar ese vacío que puede generar la ruptura de un mito. Vamos a hablar de cuatro mitos. El primero de ellos es el siguiente. No se producen mejoras más allá del año de la lesión. Este mito puede ir acompañado de ciertas frases que yo aún sigo escuchando en mi día a día, como tendrás que aprender a vivir así, mejor hacer un cambio de dominancia respecto del miembro superior, lo máximo que vas a recuperar es un 5%, eso lo he escuchado recientemente, te vendrá bien hacer terapia de mantenimiento, o lo que no recuperes en un año no lo recuperarás ya nunca. Uno piensa que estas frases ya no se dan y que con el conocimiento y lo que ha avanzado la investigación, pues estas frases ya no se producen, pero se sigue produciendo. A veces no explícitamente, sino implícitamente la forma en que nos dirigimos a los pacientes. Si bien hay, sobre todo, facultativos médicos que cortan las alas a ciertos pacientes demasiado pronto, también los terapeutas a veces tenemos ciertas barreras que nos hacen no intentar lo máximo con nuestros pacientes neurológicos. Y claro, esta expresión, este mito se puede desgranar casi sintácticamente, porque vemos que hay ciertas palabras que pueden discutirse, como producirse mejoras más allá del año o incluso lesión. Y de ahí que yo me pregunte qué es mejorar, qué entendemos por mejorar. Yo creo que cada vez entendemos más lo que significa valorar cuantitativamente, objetivamente, y no dejarnos llevar por lo que el paciente nos puede contar simplemente subjetivamente, que obviamente es importante. Y por tanto estamos tomando conciencia de que hay que usar determinados test y escalas para medir la evolución del paciente y ver si está mejorando de verdad. Aquí he puesto dos ejemplos de dos test que probablemente ustedes conozcan. El test de 10 metros marcha que mide la velocidad de marcha y la escala de equilibrio de Berg que mide justamente el equilibrio. Y a veces cuando les transmitimos estas puntuaciones a los pacientes se quedan un poco extrañados, porque no saben qué significa pasar de 30 puntos a 47 en la escala de Berg, o pasar de caminar de 1,19 kilómetros por hora a 1,8. Por tanto, tenemos que preguntarnos qué significan estas mejoras o estos valores. Y por eso tenemos que acostumbrarnos a utilizar conceptos como el siguiente, el de diferencia mínima clínicamente importante, es decir, cuánto cambio se ha producido más allá del efecto del azar, de pasar una valoración pre y una post, hay un efecto azar, pues cuál es ese mínimo que tiene que superar el paciente para que sea una mejora clínicamente significativa. Y entonces empezaremos a darnos cuenta de si en el 10 metros marcha, en el test de la velocidad, pues si realmente lo que ha mejorado de velocidad es significativo. Y en esta página que les presento, en Rehabilitation Mesures DTBase, que es el laboratorio de Shirley Ryan en Estados Unidos, pues tienen todo un conjunto de escalas y test donde vienen todos los datos y donde vienen precisamente este dato de cuánto es lo mínimo que el paciente tiene que mejorar para que sea significativo. Por ejemplo, la velocidad de marcha para el ictus crónico, pues tiene que ser 0,06 metros por segundo. Después veremos si el paciente nos relata que su mejoría corresponde que en este valor, pero por lo menos ya tenemos una medición y un contexto. Y también cuando hablamos de mejorar, pues hay que ponerlo en contexto. Probablemente ustedes conozcan la clasificación internacional del funcionamiento de la salud en la cual se habla de la deficiencia o el déficit, las limitaciones de la actividad y las restricciones de participación. Es posible que cuando hablamos de mejorar, pues hablamos en términos genéricos, ¿no? Mejorar la marcha, mejorar la función del miembro superior, mejorar el habla, pero tenemos que intentar acotarlo a estas categorías para ser un poco más específicos, ¿no? Puede ser que no estemos logrando mejorías a nivel del déficit, por ejemplo, a nivel cinemático o muscular, ¿no? Pero si estamos logrando mejorías en la participación y el paciente, aunque tenga el mismo nivel de fuerza, puede estar participando más en la sociedad, haciendo más actividad física, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí a la izquierda tienen ustedes un ejemplo de lo que implica la aplicación de la CIF a la marcha, ¿no? Habitualmente se ven objetivos en informes del tipo objetivo funcional, mejorar la marcha, ¿no? O mejorar la calidad de la marcha. Ese objetivo es muy ambiguo y, por tanto, podría ser útil hablar de mejoras en el sentido de estos dominios, ¿no? Pues quiero mejorar la velocidad de marcha, bueno, pues estás en el dominio de las actividades. Quiero mejorar la reintegración comunitaria, pues estás en el dominio de participación, pues quiero mejorar los factores medioambientales, ¿no? Sobre todo lo que influye en las caídas, pues entonces estamos en otro dominio. Entonces, así somos un poco más específicos y hablar de mejoras no es algo tan ambiguo, ¿verdad? Y hablar de mejorar también implica saber lo que es la recuperación espontánea, ¿no? En este gráfico aparece cómo, conforme pasa el tiempo, después de que el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular, un ictus, pues hay una serie de procesos que se producen y ciertas formas de ver la recuperación puede cambiar según el tiempo en el que esté el paciente. De tal manera que en fase aguda nos puede interesar recuperar unas cosas y en fase crónica nos puede interesar otras o podemos preponderar unas sobre otras. Y justamente hay que entender todos los procesos o la mayoría de procesos que participan en la recuperación espontánea y por el entrenamiento de un paciente. De tal manera que en la fase crónica evidentemente es mucho más difícil restaurar el déficit o la deficiencia porque la ventana de plasticidad para recuperar la lesión en sí misma, pues está, no diría cerrada del todo, pero sí muy limitada, ¿no? Ya sabemos que hay ciertos factores que influyen en eso, ¿no? Como la edad o, bueno, pues el nivel de actividad física previo, el nivel cognitivo, hay una serie de factores que influyen en cuánto uno se puede recuperar más allá de ese cierre de la ventana de plasticidad a las primeras semanas, ¿no? Por tanto, pues tenemos que conocer cuáles son los mecanismos de restitución y compensación, que es siempre la dicotomía que se produce. Restitución implicaría el retorno a niveles premórbidos o prelesión de control motor y fuerza, lo que muchos pacientes expresan como quiero volver a ser como antes, quiero moverme como antes, quiero todo como antes. Pues ahí estaríamos hablando de restitución, de tal manera que la lesión, aunque no se recupera porque hay muerte celular, las zonas adyacentes sí pueden recuperarse, las zonas que se llaman de penumbra. Entonces, si esas zonas se recuperan y correlacionan con la función, pues estaríamos hablando de restitución. Pero hablaríamos de compensación cuando ya otras áreas del cerebro o de otras partes del encéfalo o del sistema nervioso, pues se están compensando para ver cómo se puede recuperar la función. De tal manera que al paciente no le interesa si está activando más el cerebelo, los ganglios basales o la corteza premotoral. Lo que le interesa al paciente es volver a hacer las actividades que hacía antes o hacerlas mejor. Por tanto, tenemos que diferenciar bien esos dos procesos que a veces se confunden porque mezclamos el paradigma del aprendizaje motor normal, todos los estudios que nos enseñan cómo aprendemos, ya seamos personas sanas o con patología, eso se confunde con entender los procesos de restitución, los procesos puramente de restitución de la lesión o zonas adyacentes. Y cuando hablamos de recuperación, pues también hay ciertos estudios como el Copenhagen, que creo que es del año 94, pero es un estudio que tiene muchos estudios adyacentes porque tiene más de mil pacientes de muestra en el que se vio cómo evolucionan los pacientes a lo largo del tiempo. Y de aquí puede que se haya sacado cierta idea de que los pacientes a partir de cierto momento ya no se recuperan. Y en esta gráfica se muestra cómo, pues hacia las 13 semanas, el 95% de los pacientes alcanza su máximo. Medido con el índice de Bartel, que si ustedes lo conocen, mide independencia funcional, pero no resulta del todo preciso o para ser tan categórico, de decir, este paciente a partir de cierto tiempo ya no mejora más. Entonces, si desgranamos bien estos estudios que rompen un poco las alas a los pacientes, vemos que a veces utilizan escalas, utilizan mediciones muy poco precisas. Y por eso, a día de hoy, que se utilizan nuevas tecnologías o mediciones más precisas, vemos cómo ese mito de la recuperación más allá de cierto tiempo está totalmente fuera de lugar. Pero claro, una cosa es echar balones fuera, ¿no? O decir, bueno, es que al paciente se le cortan las alas, sobre todo cuando nosotros los terapeutas criticamos a los médicos, ¿no? Que les dicen frases muy categóricas de usted ya no va a conseguir mejorar, mejor haga terapia de mantenimiento. Pero a veces tenemos que hacer introspección de nosotros mismos qué podemos hacer para cambiar esa curva supuesta de, pues eso, que se alcanza una meseta y el paciente no mejora más. Y precisamente tenemos que pensar qué estímulo le estamos metiendo al cerebro del paciente y qué esperamos que salga de ese cerebro. Digo cerebro como digo sistema nervioso en general, ¿no? O cuerpo humano en general. Y esto nos competa a nosotros como terapeutas en el sentido de qué terapias podemos diseñar para romper ese mito, si se quiere. Pero también, evidentemente, hay un tema farmacológico detrás, ¿no? De qué medicamentos pueden facilitar que haya factores neurotróficos derivados del cerebro, ¿no? El BDNF que nos facilite, pues, un crecimiento axonal o un crecimiento dendrítico, que nos fomente la plasticidad estructural, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hay fármacos como la fluoxetina que parece que tienen buenos resultados, ¿no? Entonces tenemos que encontrar cuál es la forma de congeniar medicina y terapia, ¿no? Fisioterapia, terapia ocupacional, todas las especialidades con la medicina para ver cómo podemos influir sobre el sistema nervioso, generar cambios a nivel estructural y a nivel funcional, ¿no? Y que eso se transfiera a una mejora que pueda percibir el paciente. Lo que ocurre es que a veces no hacemos lo suficiente. A veces le cortamos las alas al paciente aunque creemos que no tenemos ese mito instaurado de que no consigue mejorar. A veces con lo que hacemos estamos transmitiendo que usted no va a mejorar más y esto es lo que podemos hacer. Y esta charla podría enfocarla a explicar qué terapias podríamos utilizar para exprimir el máximo potencial del paciente pero sería imposible abarcarlo y por lo tanto hay que irse a principios, ¿no? Y podemos ver si ciertas terapias que estamos utilizando o que pensamos utilizar responden, por ejemplo, a los principios de la plasticidad dependiente de la experiencia, ¿no? Y aquí tenemos los 10 principios que viene de un artículo fabuloso de Clayman Jones del 2008 que ya tiene unos años y vemos los principios, ¿no? Especificidad, la intensidad importa, la repetición importa, úsalo o piérdelo, la transferencia... Por tanto, podemos pensar, como digo, si nuestras terapias están influyendo en el paciente a través de estos principios y muchas veces vemos que no es así. Este libro que aparece aquí es Broken Movement, Movimiento roto de John Caracaguer, es un autor fundamental en neurorehabilitación y tiene en su libro una frase muy potente, ¿no? Que dice, como están leyendo ustedes, prometedores estudios indican que el enriquecimiento del entorno, ciertos medicamentos y terapia celular y terapia intensiva podrían aumentar la recuperación después del ictus, tanto en fase aguda como crónica. Es decir, para conseguir influir sobre todo en la fase crónica de un paciente hay que ir hacia la terapia intensiva. Tiene que ser algo intenso, no necesariamente para todos los pacientes, depende del paciente, del estado en el que esté, pero si queremos romper este mito verdaderamente, pues tenemos que intentar cambiar lo que estábamos haciendo antes. Y eso pasa por la terapia intensiva, por el enriquecimiento del entorno, es decir, por facilitar el entorno de tal manera que el paciente pueda hacer más cosas, y eso pasa por muchos niveles, hasta a nivel familiar, a nivel social, a nivel organizativo de un hospital, muchas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que esta labor de terapia intensiva está complicada, porque en los hospitales todavía seguimos viendo mucho sedentarismo. En este estudio clásico ya de Julie Bernhardt, pues podemos ver cómo pacientes incluso con un accidente cerebrovascular leve están mucho tiempo en la cama, mucho tiempo inactivos. Evidentemente, todos conocemos o hemos conocido pacientes graves que necesitan más reposo, necesitan mucho cuidado, y por tanto, no podemos hacer una terapia intensiva tan temprana, pero luego hay pacientes leves que tenemos que evitar el sedentarismo, porque eso luego facilita mucho a los terapeutas que le van a ver posteriormente fuera del alta del hospital. Por tanto, las primeras semanas son críticas, ya que en ellas se produce la mayoría de la recuperación espontánea, y tenemos que trabajar todos, desde los que están en fase aguda hasta los que estamos en fase crónica, como es mi caso, para romper este mito de la recuperación. Y a día de hoy, como digo, pues las terapias intensivas están en auge, y espero que cada vez lo estén más, y entender las terapias intensivas no solo es equipamientos tecnológicos que nos permitan hacer más repeticiones o más horas de tratamiento, porque sí, no, hay todo un trasfondo científico, de desarrollo científico de muchos autores y autoras, como algunos que podrán ver aquí, que empezaron estudiando modelos animales, cuántas repeticiones hacían falta para mejorar cierta conducta, después lo trasladaron a humanos y vieron estudios en los que estudiaron cuántas repeticiones se hacen en un miembro superior, en un miembro inferior, en la marcha, y después cuántas serían factibles hacer, porque es cierto que algunos terapeutas y médicos tienen miedo, ¿cómo este paciente va a hacer tantas horas de tratamiento? ¿cómo va a hacer tantas repeticiones? ¿se va a cansar? ¿no va a poder? Yo lo hago todos los días y puedo dar fe de que los pacientes aguantan y los pacientes son muy agradecidos, siempre y cuando se ajuste progresivamente a su nivel. Y aquí vemos algunos estudios, ¿no? Número de repeticiones que se pueden alcanzar en una hora, 300. Número de repeticiones en un miembro inferior en una unidad ictus, pues 288 diarias, ¿no? Entonces, vemos estos estudios y vemos, ostras, lo que estoy haciendo yo en mi día a día coincide con lo que estoy viendo en estos estudios porque si no es así tenemos que intentar ver cómo podemos acercarnos más a estos estudios, ¿no? Incluso ahí abajo podemos ver un dato muy interesante de cuánto habría que aumentar la cantidad de terapia para que fuera, para que tuviera resultados en un ictus crónico, ¿no? Y se vio que era un 240% de la misma terapia que se hacía antes, no implica cambiar de terapia sino de la misma. Entonces empezamos a ver estos números y empezamos a abrir los ojos casi sorpresivos de madre mía todo lo que nos queda por hacer. Pero yo creo que estamos en buen camino y cada vez hay más ejemplos de que la terapia intensiva ha venido para quedarse. Y con el miedo que hablo de algunos pacientes o profesionales de uf, esto es muy difícil de hacer, esto es mucho esfuerzo, sobre todo en la fase crónica, pues tenemos estudios cualitativos que nos enseñan cómo los pacientes no están contentos muchas veces con la rehabilitación que se les da. Aquí vemos un ejemplo de frases en inglés que vienen a reflejar eso, están divididas las, es un estudio en el que se entrevistó a pacientes a preguntarle sobre diferentes aspectos de su rehabilitación, pueden ver ustedes a nivel de la emoción y cognición, a nivel del ambiente físico, o a nivel de la organización y vemos frases muy fuertes como estoy intentando lidiar con la pérdida y construyendo motivación y esperanza, estoy buscando un sitio donde ir, no tengo oportunidades, el tiempo que veo es tiempo perdido, entonces vemos cómo los pacientes se dan cuenta de la rehabilitación que se les da. Otra cosa es que lo expresen porque tienen todavía esa altura con respecto al profesional que les impide a veces expresar su disconfort pero muchos pacientes podrían beneficiarse de otras terapias, a veces se les fragiliza demasiado a los pacientes y eso puede que coincida con el techo que le ponemos de la recuperación, tenemos un ambiente cultural que hay que cambiar respecto a la fragilización de los pacientes, muchas veces las propias instituciones o los hospitales no permiten que los pacientes sean activos y que sean participativos en su terapia pero muchas otras veces los terapeutas somos los que tenemos las barreras de nuestra formación o de cómo entendemos el paradigma de la rehabilitación neurológica y por tanto tenemos que intentar cambiarlo. Y luego pues tenemos estudios cualitativos también que nos hablan de qué opinan los pacientes cuando hacen terapia intensiva y logran recuperarse después de un ictus crónico incluso pues lesiones muy graves como puede ser un brazo un miembro superior totalmente pléjico y aquí este estudio pues es muy famoso el Queen's Square Upper Lame Neuro Rehabilitation Program es un estudio de 90 horas de tratamiento durante 3 semanas 6 horas diarias se hizo en Reino Unido en una unidad de terapia intensiva la única del servicio público de Reino Unido y lo que transmite los pacientes es ostras esto es duro pero esto es lo que esto es lo que necesito y poco a poco se van acostumbrando al esfuerzo y luego lo agradecen porque logran mejoras y más aún la Asociación Americana de Fisioterapia hace poco publicó este artículo Moving Forward vayamos adelante donde viene a decir oye hay muchas terapias que se vienen utilizando como por ejemplo el concepto OVAD que no están mostrando las mejorías que decían o que expresaban y quizás tenemos que ir hacia otros tipos de terapia aquí les he puesto varias citas las pueden leer son textuales la facilitación del movimiento normal en un esfuerzo por lograr la recuperación óptima ha mostrado que en ocasiones es innecesaria o no restaura el movimiento normal por tanto ya tenemos una asociación probablemente la asociación de fisioterapia más importante del mundo diciéndonos tenemos que cambiar el paradigma de rehabilitación y para terminar este mito pues me gusta poner esta imagen que está extraída de un documental de Miquel Velascoine es un artista aquí un artista español que tiene un documental en el que habla con diferentes pacientes para que cuente sus experiencias en este caso el paciente es el que está a la derecha y capturé este momento en el que le dice tú nunca sabes lo fuerte que puedes llegar a ser y es cierto y a veces ese mito de la recuperación no lo tienen los pacientes lo tenemos nosotros y se lo imponemos con nuestra filosofía de rehabilitación por tanto hay que creer más en los pacientes y otorgarles la posibilidad de recuperarse al máximo muchos luego no van a poder recuperarse a nivel previo lo saben los pacientes lo asumen pero hay que intentar hay que intentar explotar el límite al máximo el segundo mito es polémico es polémico quizás el anterior no lo hará tanto pero este es polémico en rehabilitación se debe evitar la compensación y esto viene expresado en frases como si compensas no te estás recuperando si caminas más rápido aumenta el patrón anormal de marcha colocar una órtesis en el tobillo anula su función la compensación es una consecuencia de la espasticidad compensar va en contra del aprendizaje motor normal yo creo que son frases que prácticamente todos hemos interiorizado de nuestra formación básica en la universidad incluso en posgrado realmente esta frase no es que sea un mito sino que es una frase polémica todos podemos estar de acuerdo en que una fase aguda en una fase aguda pues se debe evitar al máximo la compensación en el sentido de movimiento no tenemos que permitir que el paciente haga movimientos incontrolados porque está en un momento de aprendizaje brutal donde lo mejor es que practique el movimiento lo mejor posible pero después tenemos fases crónicas en las que a veces nos empeñamos en que el paciente aprenda el movimiento perfecto cuando lo que hay que intentar es que el paciente participe lo máximo posible en sus actividades porque recuperar el déficit no es tan fácil si estamos en una terapia intensiva intentando exprimir al paciente lo máximo posible pues sí que podemos intentar evitar la compensación e ir hacia recuperar restituir por así decir pero todo va a depender de la fase en la que esté el paciente y de los recursos de tiempo y materiales y profesionales que tengamos si nos preguntamos qué es compensar pues cada uno puede entender una cosa lo que sí es cierto es que entendemos compensar sobre todo en términos de movimiento de utilizar el brazo menos afectado para hacer todas las actividades utilizar ayudas técnicas vórtesis movimientos del tronco la marcha del segador el efecto tenodesis las sinergias musculares de las que hablaremos ahora y por tanto pues hay que intentar separar la compensación en el sentido físico del movimiento de lo que es la compensación a nivel cerebral que ya lo hemos introducido un poco antes compensar a nivel cerebral no necesariamente es malo puede que el paciente esté compensando cerebralmente en el sentido de que otras áreas están cubriendo la función del área lesionada pero el paciente puede haber conseguido caminar de una forma correcta o utilizar su miembro superior de manera efectiva por tanto tenemos que separar esos dos conceptos y luego volver a remarcar que recuperación implica reaparición de los patrones motores previos a la lesión y compensar implica utilizar otros patrones motores no necesariamente malos sino distintos depende del razonamiento clínico que hagamos pues nos interesará una cosa u otra y claro ya podemos rizar el rizo un poco más si vemos recuperación y compensación en estos términos de esta tabla respecto a la CIF podemos ver la recuperación y compensación en términos neuronales en términos de estructura y funciones corporales y en términos de actividad de tal manera que a veces confundimos todos estos niveles por ejemplo a nivel de recuperación a nivel neuronal pues implicaría que la zona lesionada volviera a funcionar o en su defecto las zonas adyacentes mientras que a nivel neuronal compensar implicaría que el tejido otro tejido neural adquiere la función que no que no le estaba dada tenemos el claro ejemplo de la ceguera cortical en la cual el paciente ya no puede utilizar el lóbulo occipital para ver porque no ve y ese lóbulo occipital sus neuronas participan de otra función pues en este caso estaríamos hablando de una compensación neuronal lo que pasa que a veces nosotros nos vamos hasta el nivel de la actividad y confundimos la compensación muscular con la compensación de la actividad un paciente puede que recupere el alcance de un miembro superior pero está utilizando patrones musculares distintos entonces seguimos hablando de compensación lo que pasa que a nivel cinemático se ve bien se ve bonito el alcance que está haciendo pero sigue siendo compensación entonces tenemos que separar lo que es la cinemática es decir los ángulos de movimiento como se ve desde fuera de lo que está ocurriendo dentro tanto a nivel del sistema nervioso como muscular puede que para abrir la mano el paciente puede abrir la mano pero no está haciendo en el patrón previo a la lesión sino otro nuevo patrón y no pasa nada eso es muy distinto a tener pues patrones aberrantes deformantes de una mano que dificulta la función eso es totalmente diferente y por eso les muestro esta diapositiva la cual vemos como el análisis cuantitativo del movimiento a través de sobre todo sensores que están muy de moda ahora pues lo es lo que nos permite medir el déficit o la deficiencia pura y dura mientras que la actividad y la participación la podemos medir de otras formas otro tema controversial respecto a la compensación es si usar las férulas o no aquí he puesto el ejemplo del miembro inferior porque es lo que yo suelo trabajar más pero también pues iría reflejado en el miembro superior y aquí hay como dos bandos los que no les gusta nada las férulas porque dicen que limita al paciente y lo que hay que hacer es recuperar en el sentido literal de la expresión y luego otras personas que otros profesionales que dicen no, no vamos a poner la férula lo importante es que el paciente practique y haga actividades y suba escaleras y salga a la calle como siempre hay grises entre medio y la literatura científica pues nos ayuda a encontrar esos grises por ejemplo esta revisión es muy interesante de Sarah Tyson en la cual se vio cómo colocar una órtesis de tobillo sobre todo si está bien adaptada y no es genérica pues puede ser muy útil en determinados pacientes sobre todo severamente afectados eso no implica que el paciente vaya a tener que llevar siempre la férula puede ser un momento determinado para facilitar por ejemplo la velocidad de marcha y después puede que nos interese mejorar ciertos aspectos concretos musculares articulares y retiramos la férula por lo tanto no todo es no la pongo o si la pongo y siempre está ese miedo de si pongo una férula por ejemplo en el tobillo no se va a poder activar el tibial anterior y parece ser que eso no es tan relevante no se ha demostrado científicamente a nivel taxativo que la actividad muscular se anule lo que sí ocurre es que si ponemos una férula que es totalmente genérica sin ningún tipo de adaptación pues probablemente eso no sea suficientemente eficaz para el paciente pero si es una férula articulada si está adaptada a nivel de ciertos aditamentos pues puede ser muy útil en una fase determinada para facilitar una actividad y luego poder retirarla o puede ser que no puede ser que el paciente necesite esa férula para siempre y no tenga ningún problema el aspecto estético siempre está ahí yo tengo actualmente una paciente justo hoy la he dado de alta que la férula le parecía totalmente antiestética y ella quería quitársela a toda costa pues bueno pues lo hemos intentado y lo hemos conseguido pero puede ser que a otro paciente no le importe llevar una férula y compensar con ella por tanto cuando estamos hablando de compensar no compensar respecto de las ayudas técnicas de la sórtesis pues tenemos que preguntarnos cuál sería la mejor para prescribir en todo caso el momento óptimo para prescribir la duración los efectos adversos los efectos a largo plazo que es lo que no está estudiado y los factores que influyen en la adherencia otro punto controversial respecto a la compensación es el tema de las sinergias y aquí hay un miedo terrible por ejemplo la sinergia flexora cuando un paciente intenta llevarse o subir el brazo de manera vertical pues aparece la sinergia flexora y tenemos terror a que eso se produzca y evidentemente eso puede reflejar una compensación dura en el sentido de que el paciente no tiene otra forma de subir el brazo que esa sinergia pero a veces se confunde por ejemplo con la coactivación propia del aprendizaje motor todos cuando estamos aprendiendo una actividad nueva coactivamos músculos porque todavía no hemos refinado el patrón de movimiento dependiente de la actividad concreta esto a mí me pasó cuando empecé a tocar el piano que evidentemente no se adquiere la destreza tan fácil pues los pacientes cuando están aprendiendo habilidades nuevas coactivan los músculos pero eso no significa que sea malo entonces tenemos que diferenciarlo de una sinergia normal que como viene arriba definida es un acoplamiento sistemático de diferentes articulaciones o un patrón fijo de coactivación es decir el paciente no puede mover más allá de ese patrón de movimiento por tanto las sinergias son interesantes en términos de pérdida de grados de libertad y tenemos que ver cómo las podemos modificar y si tiene sentido modificarlas un paciente en estado crónico en el que hemos intentado de todo hemos intentado restaurar el déficit los patrones de movimiento más normales posibles no lo conseguimos el paciente al final tiene que participar en su vida cotidiana entonces pues optimicemos esa sinergia lo máximo posible para garantizar eso y luego hay una una pregunta muy interesante que es si el paciente tiene un mal desempeño por hábito o es lo mejor que puede hacer con los circuitos que le quedan esto está muy relacionado con el término de desuso aprendido que viene de la terapia restrictiva diseñada por el doctor Edward Tau en el cual pues podemos encontrarnos pacientes que han aprendido de manera aguda a no usar su miembro superior o a usarlo de una manera normal entonces ahí podemos estar cortando las alas de un movimiento más normalizado o más óptimo porque estamos potenciando no estamos influyendo sobre el otro brazo que está haciendo de todo entonces como venimos diciendo durante esta charla hay que dar la posibilidad a los pacientes de recuperarse y de intentar recuperar el mejor movimiento posible pero si finalmente no es posible las sinergias pueden ser de utilidad y en ocasiones pues diseñamos terapias con el objetivo de devolver a los pacientes a una estructura de sinergia muscular normal que se basa en dos supuestos que son cuestionables el primero es que hacer que las sinergias musculares se vean más normal y se traducirá en una cinemática que será más normal eso es cuestionable y a la segunda es que las sinergias musculares alternativas no pueden conducir a un rendimiento adecuado de la tarea como hemos visto antes yo puedo tener una estrategia distinta a nivel de sinergia pero que me permita hacer la tarea perfectamente por tanto quizás ahí no nos interesa tanto modificar puramente una sinergia lo que está clarísimo y por eso lo he puesto en rojo y en verde para que se lo graben a fuego es que el mecanismo neural subyacente a la sinergia normal no es la espasticidad no hay que inhibir ningún tono para facilitar el movimiento normal porque la causa no es ni la debilidad ni la espasticidad no es tan sencillo tiene que ver más con cómo se reorganiza sobre todo los tractos extra piramidales y sobre todo a nivel subcortical ante la lesión de tractos como el córtico espinal tiene mucho más que ver con eso evidentemente puede haber aspectos de co-contracción puede haber elementos reflejos pero lo que más influye no es la espasticidad ni la debilidad y cuando hablamos de la sinergia y de no confundirla con la coactivación o en el sentido de que los pacientes necesitan practicar el movimiento porque están aprendiendo algo nuevo y no confundir eso con la sinergia pues el error importa el error es importante a la hora de aprender y a veces confundimos sinergia con refinamiento del patrón de movimiento mediante el error y el error como ustedes saben viene muy influenciado por una estructura que es el cerebelo y por eso he puesto esa foto de fondo del doctor Ramón y Cajar sobre todo las fibras trepadoras son las que se encargan de monitorizar el error y de influir sobre los procesos de plasticidad y de aprendizaje para que el error cada vez vaya siendo menor y el movimiento se vaya optimizando y restaurando y justamente a veces nos da miedo de introducir variabilidad de nuestros ejercicios por el hecho de que va a aumentar el error y entonces la sinergia va a aumentar y el paciente no se va a recuperar eso no es así la variabilidad como viene ahí no es el resultado del error sino una condición necesaria para la función óptima por tanto diferenciamos muy bien lo que es una sinergia pura y dura de lo que es el aprendizaje motor y de lo que es el error y cuando hablamos de compensar pues como veíamos en una de las frases hay mucho miedo a aumentar la velocidad de marcha por ejemplo en una cinta en una trotadora porque aumenta el patrón de marcha normal y ante eso tenemos estudios como estos que son muy interesantes que lo que hacen es aplicar una terapia intensiva de la marcha a altas velocidades con mucho esfuerzo cardiovascular y logran mejoras en la cinemática logran mejoras en la calidad de la marcha entonces esto es muy chocante para yo por lo menos para mí por lo menos que me enseñaron que con un paciente lo primero que hay que hacer es recuperar la marcha a baja velocidad y poco a poco poco a poco ir aumentando la velocidad pues bueno puede que no siempre sea así y podamos aprovechar la velocidad para fomentar otros aspectos como el esfuerzo cardiovascular y justamente en una guía de práctica clínica reciente pueden ustedes ver en esta tabla las intervenciones que se recomiendan para recuperar la marcha en un paciente que ya camina con ictus las intervenciones que podrían considerarse las intervenciones que no se recomiendan y dentro de las que se recomiendan pues está el entrenamiento intensivo aeróbico de la marcha y por ejemplo un entrenamiento de cinta rodante con realidad virtual por tanto si vemos por ejemplo este vídeo podemos ver un ejemplo de lo que es una terapia intensiva de la marcha alguno le daría miedo ver estas imágenes fíjense esto sería una herejía para muchos terapeutas bueno hay estudios en este caso es un estudio muy bonito porque tiene un abstract con vídeo y podemos ver a los pacientes haciendo estas ejercicios que realmente a mí me chocó mucho y pienso que algunos terapeutas no se imaginan este tipo de terapias y lo que se puede conseguir por tanto no hay que tener miedo a compensar en determinadas ocasiones hay que explorar los límites de la recuperación no significa eso ahora hacer el bruto con los pacientes sino que hay que monitorizar el error hay que controlar las sinergias hay que controlar el patrón de movimiento pero intentando ir un poquito más allá el tercer mito es muy interesante la tecnología deshumaniza la rehabilitación y viene con frases como prefiero el contacto humano solo sirve para generar rentabilidad donde queda lo sensorial la tecnología nunca suplirá al ser humano o la tecnología va a quitar puestos de trabajo yo a día de hoy trabajo con mucha tecnología y tecnología muy puntera y a veces les pregunto a los pacientes si creen esto si creen que la tecnología deshumaniza y resulta que dicen todo lo contrario los pacientes agradecen el buen uso de la tecnología siempre y cuando tenga una traslación a los problemas que tienen y haya un profesional detrás que lo esté supervisando por tanto hay que preguntarse a qué nos referimos con tecnología porque es un término muy genérico qué aporta la tecnología a qué pacientes beneficia y si lo concebimos en términos de tratamiento o también por ejemplo en términos de evaluación que también es muy interesante y tenemos que pensar a mi juicio en estos aspectos que son aspectos del aprendizaje motor y de la neuroplasticidad si ustedes lo piensan intensidad motivación feedback especificidad progresión variabilidad tenemos que pensar si la tecnología nos puede brindar oportunidad para trabajar estos elementos y resulta que habrá algunas que sí otras que no habrá algunas que serán más versátiles y otras menos y como dice el doctor Paul Bertschur se trata de los principios de la rehabilitación no de la tecnología entonces detrás de los aparatos más o menos tecnológicos más o menos caros tenemos que ver qué principios hay detrás y si realmente ese sistema puede ser útil o es puro marketing o es pura es pura economía por así decir puro capitalismo entonces tenemos que ver como digo los principios que hay detrás de esa tecnología por ejemplo la utilidad de un robot de miembro superior por ejemplo un Armeo Spring pues puede tener sentido si vemos los estudios de lo que implica descargar el peso del miembro superior y lo que se ha estudiado es que cuanto más descargamos el peso del miembro superior mayor espacio de trabajo planar puede hacer el paciente hacer entonces a veces tenemos pacientes que no pueden sujetar su propio brazo y tienen un espacio de trabajo muy limitado entonces un robot de miembro superior puede servir para facilitar ese aumento de espacio de trabajo ir poco a poco reduciendo entonces el fundamento sería ese luego tendríamos otros aspectos como por ejemplo la usabilidad del software o el feedback que nos da o lo divertido que es pero tenemos que intentar desgranar la tecnología en esos términos o por ejemplo respecto a los sistemas de suspensión parcial en este caso bastante puntero bastante novedoso el Ryzen que lo que permite es un soporte de peso dinámico en tres dimensiones pues tenemos que ver en qué se sustenta eso y aquí les pongo algunas referencias de cómo puede ayudar a mejorar la mecánica de la marcha o la recuperación pues diferentes sistemas este en concreto ya digo es la verdad que es muy bueno muy positivo da mucha confianza a los pacientes para comenzar a caminar de manera temprana y no tener que esperar a que tres terapeutas le faciliten el avance de las piernas en una cinta por tanto podemos acortar mucho los tiempos de recuperación y también tenemos que ver pues qué pacientes se benefician más de la robótica por ejemplo de miembro inferior de la marcha y como viene aquí abajo subrayado pues los pacientes que no pueden caminar de otra forma que con un sistema pues serían los que más se benefician sobre todo en fase subaguda un paciente que ya camina que tiene cierta independencia pues lo que hay que ir es hacia cintas de marcha entrenamiento intensivo del paso entrenamiento de superficie trabajo en el entorno no tanto un robot que en algunos casos puede ser interesante pero no va a ser la mayoría entonces tenemos que ver qué pacientes se pueden beneficiar más y como he dicho antes la tecnología puede servir para tratar pero también para valorar muchas veces hay ciertos datos que nos da la tecnología que de otra forma no tendríamos por ejemplo la imagen que están viendo es una cinta de marcha sensorizada con realidad virtual que se llama C1000 en la cual se pueden extraer datos como los de la izquierda el de arriba es la mariposa le llamamos butterfly que lo que mide es cómo se desplaza el centro de masas durante la marcha y se supone que cuanto más simétrico es pues mejor 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 desplazamiento del centro de masas o la imagen inferior es la típica gráfica de fuerza de reacción contra el suelo de ambas extremidades en la cual se tiene que observar una M un patrón de M que de hecho ahí se puede visualizar en la en la extremidad izquierda en la azul entonces podemos ver si está haciendo un buen apoyo de talón con suficiente fuerza o un apoyo de despegue plantar de otra forma pues con el ojo clínico podríamos verlo sin duda pero hay ciertos detalles que no podríamos ver entonces la tecnología también sirve mucho para medir y para terminar este este mito pues es importante decir que la tecnología todavía no está muy implantada así que poco a poco se van haciendo ciertos avances es cierto que requiere mucha inversión económica hay que hacer ver a los gestores que merece la pena apostar por la tecnología usada de manera ética y que detrás de todo acto sanitario hay un modelo de atención si el modelo de atención es pasivo si el modelo de atención no tiene en cuenta el potencial del paciente va a ser difícil tener ciertos sistemas por tanto antes de crear un paradigma perdón antes de tener ciertos dispositivos pues hay que ver qué paradigma lo está respaldando bajo mi punto de vista tiene que estar el aprendizaje motor tiene que estar la terapia intensiva y tiene que estar la práctica basada en la evidencia con los tres componentes que la componen por supuesto pues como ustedes sabrán la tecnología tiene muchos factores detrás a nivel económico a nivel de conocimiento a nivel de mercado a nivel de formación especializada a nivel de retos tecnológicos aspectos éticos todo eso lo tenemos que estudiar para para también romper ese mito de que la tecnología deshumaniza si la usamos mal si la usamos de manera a modo de circuito y casi haciendo que el paciente esté más con una máquina que con nosotros pues entonces sí que corremos el riesgo de deshumanizar la rehabilitación y eso pasa por entender evitar eso pasa por entender todo esto y el último de los mitos quizás sea el más polémico me lo he dejado para el final es un campo de estudio en el que estoy especialmente interesado como me han presentado al comienzo que es la espasticidad o el tono muscular anormal y en este sentido lo he querido titular este mito como toda hiperactividad muscular es espasticidad y viene viene acompañado este mito de expresiones como toda espasticidad debe ser tratada la estimulación de los flexores plantares aumenta la espasticidad el entrenamiento de fuerza aumenta la espasticidad o hay que inhibir el patrón espástico estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado estas frases incluso las aplican o las han aplicado probablemente este mito sea el que más reconcoma la mayoría de los profesionales y por eso hay que dar alternativas a la ruptura de este mito y vamos a intentar darlas también bueno como ustedes sabrán hay muchos conceptos relativos al tono que están en el aire espasticidad hipertonía contractura hiperreflexia y muchas veces lo usamos como sinónimos no tenemos una diferenciación clara dependiendo también de la escuela de tratamiento pues se escucharán unos u otros si ustedes conocen el método perfetti si ustedes conocen el concepto bobat boita le metayer bueno pues diferentes escuelas de tratamiento cada una quiere usar sus términos y a veces todo se confunde y a nivel científico que es lo que nos interesa pues todo eso no sirve para nada todo eso es es morraya tenemos que intentar establecer términos lo más objetivos posibles y por eso pues a día de hoy ya hay una serie de autores una serie de investigadores que están intentando cambiar este paradigma de de las espasticidad si se quiere no vista casi como el demonio que tenemos que combatir y tenemos personas como David Burke Lynn Barón que investiga sobre todo en parálisis cerebral infantil Segli que lo estudia a nivel más neuronatómico Jean-Michel Grassies o Lucio Marinini entre otros entonces hay una serie de autores que lo que nos vienen a decir es que hay diferenciaciones hay matices en esto del tono muscular anormal y que quizás no es como pensábamos antes y en lo que respecta a mi campo en el que más me he desarrollado respecto a la espasticidad es contraponerla al concepto de distonía espástica que puede sonar muy raro porque distonía es un concepto que solemos ver mucho en la parálisis cerebral infantil todos sabemos lo que es un paciente pediátrico distónico en este caso se aplica a una diferencia sobre todo electromiográfica también clínica pero sobre todo electromiográfica en la cual la diferencia fundamental es que cuando nosotros estiramos pasivamente un músculo espástico observamos como ven en la imagen un reflejo que aparece en el momento del estiramiento pero luego cede y anteriormente al reflejo el músculo estaba relajado mientras que la distonía espástica lo que podemos observar es un tono basal aumentado es decir un músculo que ya está ahí contrayéndose se le imprime un movimiento pasivo rápido aparece el reflejo como en el caso de la espasticidad pero ese reflejo esa actividad tónica persiste más allá del reflejo por tanto vemos que hay diferencias a nivel electromiográfico y a nivel clínico todos hemos visto pacientes que tienen el miembro superior prácticamente contraído y les llamamos espasticidad normalmente y quizás no sea espasticidad quizás sea una distonía espástica en el sentido que esa musculatura está contraída incluso cuando el paciente está descansando eso no cuadra con la espasticidad como la entendemos tanto clásicamente como de manera novedosa entonces pues quería hacer esa primera diferenciación aquí vemos un ejemplo de una paciente con distonía espástica la cual los rojos la señal roja pues son los músculos flexores y la verde los extensores y vemos como hay una actividad basal tampoco muy alta pero hay una actividad basal aumentada vemos la postura de la muñeca es decir hay componentes probablemente de acortamiento muscular de afectación intrínseca de la musculatura de la muñeca pero también hay una actividad tónica basal y eso no casa mucho con la espasticidad además las personas que tienen distonía espástica suelen tener muy poco movimiento voluntario las que tienen espasticidad que no son tantas realmente normalmente tienen movimiento y pueden romper la sinergia muscular esto conforme avance la investigación y a nivel clínico vayamos teniendo más conciencia nos daremos cuenta de que hay esa diferenciación entre pacientes que tienen un toro muy elevado que realmente hay que estirar hay que movilizar hay que tratar mucho más la estructura mientras que luego pacientes con espasticidad el músculo está relajado en reposo solamente que cuando uno le imprime un movimiento pasivo rápido aparece un reflejo pero uno no tiene por qué inhibir ningún tono muscular ahí uno puede ir directamente a la actividad y hacer práctica masiva hacer actividades sin tener que pasar por esa fase previa que muchas veces es la que más hacemos y cuando terminamos esa fase previa de inhibición del tono normal de facilitación del movimiento ya el paciente se tiene que marchar y no ha hecho la parte de repetición pura y dura para lograr un aprendizaje motor efectivo esta diferenciación de la que estamos hablando entre espasticidad y estonia espástica a día de hoy es muy complicada porque las herramientas que estamos utilizando no son capaces de medirla por tanto cada vez se está utilizando más la electromiografía como les he enseñado antes un ejemplo para intentar diferenciar estas dos entidades que si bien siendo científicos a día de hoy no se puede decir que la espasticidad y la distonia espástica sean totalmente diferentes pero parece que todo apunta a ello pero siendo honestos todavía sería osado decirlo muchas personas dirían o la mayoría de personas dirían que hay un espectro de intensidad de tal manera que la espasticidad sería todo ese espectro desde el más leve que podría ser el músculo relajado en reposo y yo cuando imprimo un movimiento aparece un reflejo hasta la parte más severa en la que está un paciente totalmente contraído y en la cual cuesta mucho abrirle la mano el miembro superior o el miembro inferior por tanto todavía nos queda mucho pero sí que podemos partir de ciertas premisas para intentar avanzar la primera de ellas es que tenemos que diferenciar activo y pasivo la espasticidad se tiene que definir en términos pasivos en términos de cuando yo hago un movimiento pasivo tanto cuando se le imprime desde fuera un terapeuta como cuando hay un elemento externo que choca con esa estructura por ejemplo si un paciente está caminando y tiene espasticidad del tricepsural pues cuando choca el talón con la superficie eso puede ser pasivo en el sentido de que no hay una actividad muscular detrás y puede ser que ahí aparezca un reflejo pero eso lo tenemos que diferenciar de cuando el paciente voluntariamente intenta activar la musculatura diana la segunda premisa tiene que ver con diferenciar entre lo neural y lo no neural lo no neural o tradicionalmente descrito como estructural pues se referiría a todas esas propiedades musculares tendinosas ligamentosas que están influyendo en el tono mientras que lo neural implica justamente todos los aspectos de reflejo de estiramiento de todos los mecanismos medulares y subcorticales que están mediando esa respuesta normal la tercera premisa es como hemos dicho antes no equiparar sinergia con espasticidad eso es obligatorio eso ya no podemos hacer esa equiparación cuando un paciente sube el brazo y tiene una sinergia eso no es espasticidad porque está mediando actividad y como hemos dicho ahora actividad lo activo no se puede confundir con lo pasivo la cuarta premisa es que la espasticidad requiere un proceso de aprendizaje por eso en la fase aguda rara vez se ve espasticidad sino que se va desarrollando poco a poco si aparece un tono muy elevado de manera aguda rara vez será espasticidad tendrá que ver más con patrones de decorticación de desterebración o de distonía espástica con una gran afectación a nivel tronco entefálico muy diferente a las localizaciones lesionales que se han visto de la espasticidad propiamente dicha y la quinta premisa es entender la espasticidad como un fenómeno aferente en la cual influye mucho la aferencia lo que se le imprime externamente a la articulación correspondiente mientras que la distonía espástica es eferente es decir el músculo está contraído porque hay una señal eferente que está bombardeando ese tejido entonces ahí podemos intentar ver que hay terapias diferentes para esas dos condiciones que al final lo que nos interesa no tratar estas dos cosas igual diversos estudios han mostrado esta problemática esta diferenciación y vemos como pues por ejemplo este estudio de Lorenzen nos habla de que es diferente la distonía espástica en la que hay una activación muscular sostenida involuntaria de la espasticidad que se refiere puramente al reflejo al reflejo de estiramiento después tenemos los espasmos y tenemos la contractura todas estas cosas se tienen que separar porque no se valoran ni se tratan igual y esto ustedes lo habrán visto o si no lo verán los que sean estudiantes lo verán cuando sean profesionales verán que hay pacientes que responden a unas cosas pero a otras no y probablemente porque estamos llamando a todo lo mismo con el mismo término y hace varios años salió este consenso europeo sobre conceptos relacionados con el tono muscular y utilizaron o mencionaron que es mejor utilizar el término hiperresistencia y no espasticidad o hipertonía porque son demasiado confusos porque la hiperresistencia al final es el elemento experimental que sentimos los terapeutas cuando movemos una articulación de un paciente notamos una resistencia al movimiento y aquí nos diferencian entre hiperresistencia neural en la que tenemos la espasticidad y la distonía espástica que es la que hemos hablado ahora aunque aquí distonía espástica la hablan como activación involuntaria de base lo verán ahí traducido y la otra parte sería la hiperresistencia no neural en la cual tenemos más influencia de los factores mecánicos y estructurales de elasticidad viscosidad acortamiento y como ven a la derecha la electromiografía parece ser una herramienta muy potente para diferenciar estas categorías también por supuesto el movimiento la actividad funcional y otra serie de valoraciones no significa que todo ahora va a ser con electronografía pero que puede ser un elemento muy bueno de screening para luego explorar con otras valoraciones y después ya vamos terminando hay dos autores que son Trompeto y Marinelli y todo su equipo que son los únicos que han hecho estudios de prevalencia se han plantado y han dicho vamos a ver de estos pacientes que tenemos cuántos son de espasticidad y cuántos de distonia espástica y lo que ven es que hay menos pacientes con espasticidad de los que creemos es decir pacientes que en reposo relajan la musculatura y que luego cuando tú le imprimes un movimiento pasivo aparece el reflejo pero que luego pues eso a nivel activo no se expresa como solíamos pensar mientras que luego están los otros pacientes con distonia espástica muchas veces podemos ver que el paciente tiene postura anormal del número superior o inferior puede ser distonia espástica sí puede ser pero no necesariamente es decir la distonia espástica puede presentarse sin una postura patológica anormal ¿vale? y como ven ustedes en el cuadro pues lo que más nos va a diferenciar la distonia espástica y la espasticidad es el rol del input periférico que en el caso de la espasticidad actúa como gatillo de la activación de la motoneurona y en el caso de la distonia espástica actúa como modulador y entonces de ahí si ustedes reflexionan sobre estos conceptos van a sacar terapias de manera implícita no van a necesitar milagrosamente que le enseñe ningún concepto mágico van a de estos principios les van a salir a ustedes las movilizaciones los ejercicios que podrían ser interesantes para realizar y dentro de la diferenciación de estos conceptos hay un concepto medular muy importante que es la depresión homosináptica que es una propiedad neuronal intrínseca asociada a una menor probabilidad de liberación de neurotransmisor desde los aferentes 1A que puede marcar la diferencia entre estas dos entidades en el sentido de que la espasticidad puede estar conservada la capacidad de depresión homosináptica y la distonia espástica no a nivel clínico esto como se expresa si nosotros movilizamos repetidamente el número superior de un paciente espástico veremos que algunos conforme movilizamos va bajando el tono y otros no la teoría es que la espasticidad conforme tú repites ese movimiento rápido el reflejo va disminuyendo es decir se va habituando porque esta depresión homosináptica está conservada o su capacidad de reducción del reflejo está conservada mejor dicho mientras que la distonia espástica puede ser que conforme repitamos más el movimiento lo que consigamos es aumentar el tono todavía más por tanto no tendríamos que hacer eso de cara al tratamiento podemos entender cómo realizar determinadas determinadas terapias y aquí les pongo un estudio abajo en el que se vio como con terapia robótica que al final no deja de ser un movimiento repetitivo de la marcha se conseguía cambios en la depresión homosináptica es decir cada paso que da el paciente al final está saturando el reflejo pero en el caso de una distonia espástica puede ser que lo esté aumentando por tanto tenemos que hacer ahí un razonamiento clínico para ver qué hacemos con nuestros pacientes resulta que todo no era tan sencillo como inhibir el tono anormal del antagonista y facilitar el agonista y a modo de conclusión pues esta diferenciación es muy importante realizar porque a veces tenemos miedo de estimular ciertos músculos tanto a nivel de la actividad como eléctricamente con una estimulación funcional por ejemplo el tríceps oral nos da mucho miedo estimularlo porque a ver si va a aumentar la espasticidad y va a aumentar el reflejo y este estudio lo que nos viene a mostrar es que las piernas están hechas para propulsarse y para propulsarse hace falta tríceps oral hace falta gemelo y solio por tanto no podemos tener miedo a generar reflejos inexistentes con nuestras terapias tenemos que intentar facilitar esa propulsión a través de la estimulación eléctrica a través de una intervención que se conoce como fast fast estimulación eléctrica funcional fast rápida a velocidades altas y no tanto estar inhibiendo musculatura para que luego active el tibial anterior nada de eso obviamente nos interesa activar el tibial anterior porque es el que nos permite que el paciente no tropiece pero también hay que estimular la propulsión y para eso hay que perder el miedo a esa espasticidad fantasmagórica que parece que se produciría por tanto lo que nos está diciendo la evidencia es que hay que intentar diferenciar activo y pasivo y en este caso hay que potenciar la propulsión desde los flexores plantares que es el gran músculo que nos da miedo activar por miedo a que se active la espasticidad o el tono muscular anormal y con esto pues he terminado mi charla espero que les haya parecido interesante como digo son cuatro mitos que yo creo que ustedes pueden reconocer tanto por lo que le han enseñado como por lo que han podido ver en la práctica clínica hay muchos más yo he estado pensando por ejemplo en el mito de que el terapeuta ocupacional trata el miembro superior y el fisioterapeuta a la marcha o el miembro inferior como si fueran en los pacientes una especie de mister potato en el cual están divididos por partes y el logopeda trataría la zona facial y el neuropsicólogo trataría el cerebro entonces hay muchos más mitos de ese tipo pero bueno he querido mostrar estos cuatro que me parecían genéricos y que podían ser representativos de lo que puede ser un cambio de paradigma en neurorehabilitación que es lo que me gustaría transmitir debido a que pues a día de hoy estoy trabajando en un lugar donde podemos intentar implementar este tipo de nuevas evidencias y romper con los mitos así que muchas gracias por su atención y quedó quedó gracias gracias